Ahora haremos preguntas con SHE, ¿qué significa QUIEN? Las dos estructuras gramaticales también son bastante sencillas. La primera es el sujeto, seguido por el verbo SER, luego por el pronombre interrogativo SHE, por ejemplo, ¿Quién es él? Para responder, no olvidemos sustituir el pronombre de pregunta SHE por la respuesta, él es mi profesor. Si deseas traducirlo antes que yo, te tengo el video aquí y comienza a traducir. Ahora, compararemos cómo lo hiciste. La pregunta fue, ¿Quién es él? ¿TÁ SHI SHÉY? ¿La respuesta? Él es mi profesor. ¿TÁ SHI WODE LA OSHÍ? En la segunda estructura, el pronombre interrogativo SHE va de primero, luego el verbo auxiliar, luego el verbo y por último el objeto. La pregunta sería, ¿Quién desea ir? La respuesta, yo deseo ir. La pregunta, ¿Quién quiere tomar café? La respuesta, yo quiero tomar café. La pregunta, ¿Quién está adentro? La respuesta, mi familia está adentro. Como ya venimos haciendo, si deseas traducirlo antes que yo, bueno, detén el video aquí y comienza a traducir. ¿Quién desea ir? ¿Quién quiere tomar café? ¿Quién quiere tomar café? ¿Quién está adentro? Mi familia está adentro 我的家人在里面